Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero, mostró sus impresiones al reunirse con los integrantes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Taxco, en donde destacó el tema de la reactivación económica. Pues decirles que uno de nuestros ejes fundamentales tiene que ver con la reactivación económica. ¿Y qué estamos nosotros pensando en la reactivación económica? Estamos pensando, uno, que los trámites tienen que ser más rápidos, dos, en que necesitamos generar un fondo de acceso, de financiamiento para los pequeños comerciantes puedan tener acceso al financiamiento. En un lugar turístico como Taxco es fundamental fortalecer, desde luego, fortalecer la difusión de nuestro destino turístico, pero también darle este giro que es muy importante, que tiene que ver con el comercio, porque Taxco es un lugar, si bien turístico, por todas las bellezas que tiene, también es un lugar muy comercial en términos de los pequeños y grandes comercios de platería. Y ahí le tenemos que poner mucho énfasis en cómo los potenciamos. Yo he venido diciendo que en nuestros puntos turísticos nosotros tenemos que hacer esta vinculación de modernización de nuestros pequeños negocios, para que accedan no solo al financiamiento, sino para que también accedan a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, me ha tocado a mí varias veces venir como turista al mercado de la plata que cada fin de semana se pone aquí, al tianguis más bien. Y cuando un turista llega a un centro turístico de esta dimensión, en el que viene Taxco, ya los turistas actualmente ya no traen efectivo en la bolsa. Traen un plástico, que es una tarjeta de crédito. Y resulta que prácticamente en todos los negocios, en un 80, 90% de los negocios aquí en Taxco no hay la posibilidad de tener acceso a pagar con tarjeta de crédito. Eso implica una baja en las ventas en sentido estricto. Porque cuando un turista se baja del autobús, de su camioneta, etc., en su bolsa no trae más de 2.000 o 3.000 pesos en efectivo. Todo lo demás lo trae en su tarjeta. Así que si llega a una platería, tienda pequeña, grande, porque hay varias tiendas grandes que tampoco tienen terminal, y le gustan mucho las cosas que hacen aquí, se va a restringir solamente a su presupuesto. Porque cuando va escogiendo, va escogiendo, y cuando quiere pagar y te dicen, no tengo terminal, ahí se acaba el encanto. Cuando un turista sale de una tienda para buscar un cajero, lo más probable es que ya no regrese. Es lo más probable, que ya no regrese a menos de que haya algo que le fascinó, y que esté ahí su esposa, su hijo, presionándolo para regresar a la tienda, en un 80% ya no regresa a esa tienda. Por eso es muy importante que nosotros pensemos también en cómo le vamos a dar modernización a los pequeños negocios, apoyándolos en una negociación con el gobierno del Estado, para que las cuotas que cobran los bancos para el acceso a las tarjetas de crédito, a los cobros por tarjeta, sea mucho menor. Si lo hacemos en conjunto, en nuestros principales puntos turísticos, sin lugar a dudas, vamos a ayudar a nuestros pequeños comerciantes. Mojica Morga comentó que esta propuesta está basada en los propios estudios de los bancos, en donde implica que las terminales bancarias ayudan a el aumento de las ventas. Gracias.